Bueno, vamos a ver cómo funciona nuestro UMPC Atec con los juegos. En primer momento vamos a probar el MAME. Con todo un clásico que ahora vuelve a estar de moda. Vamos a darle unas cuantas moneditas y allá vamos. Elegimos personaje. El juego se puede jugar perfectamente con el teclado. Pero un servidor prefiere usar un par. Un golpecito. Bueno, ya podéis ver que funciona perfectamente. Salimos de MAME. Y nos vamos a Neo Rage. Continuamos con un emulador. Y el Art of Fighting. Una vez más introducimos monedas y empezamos la partida. También se puede jugar con teclado, pero ya lo tengo configurado con el mando. Bueno, ya veis que funciona perfectamente. Dejaremos esto por el momento. Luego ya me jugaré las partidas. Y nos vamos a algo un poquito más nuevo. Para mí es todo un clásico. Pero no es tan viejo como los emuladores. Aquí podemos ver cómo se mueve el UMPC con el 3D. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que ya queda clara las cualidades de nuestra pequeña De todas maneras, os doy una vuelta por la ciudad Y hasta aquí os puedo contar ¡Hasta otra! ¡Suscríbete!